Ahora, mi señor, te siento cerca, puedo oír el eco de tu amor. Mi corazón se llena de ternura y de mis labios brota una canción. Y acércate a mi vida como el viento y sopla con tu brisa mi dolor. Y envíame a la piña de la vida que quiero ser testigo de tu amor. He sido un caminante sin destino, buscando una aventura sin final. He sido un vagabundo, perdido y asustado, sin rumbo, sin amor y sin hogar. Aquella tarde azul de primavera, remabas en tu barca sobre el mar. Tus ojos me miraron, profundos como el cielo, y desde entonces quiero navegar. Y desde entonces quiero navegar. Ahora, mi señor, te siento cerca, y puedo oír el eco de tu voz. Mi corazón se llena de ternura, y de mis labios brota una canción. Mi corazón se llena de ternura, y de mis labios brota una canción. Mi corazón se llena de ternura, y de mis labios brota una canción. Dejé sobre la arena mis recuerdos No quiero nunca más mirar atrás Señor me sedujiste y yo quiero ser tuyo Contigo siempre quiero caminar No dejes que mis pasos se desvíen No dejes que se apague mi canción Sin ti yo no soy nada Sin ti no doy ni un paso No me abandones nunca, mi Señor No me abandones nunca, mi Señor Ahora, mi Señor, te siento cerca Y puedo oír el eco de tu voz Mi corazón se llena de ternura Y de mis labios brota una canción Adelcarme a mi vida como el viento Y sopla con tu brisa mi dolor Envíame a la viña de la vida Que quiero ser testigo De tu amor No me abandones nunca, mi Señor, te siento cerca No me abandones nunca, mi Señor, te siento cerca